No podemos hablar de desarrollo social o de mejorar las condiciones de vida de una comunidad sin darle un enfoque de agua y saneamiento, ya que toda la parte de contaminación tiene que ver con las enfermedades que nos afectan en la actualidad, pero que también pueden afectar a las futuras generaciones. Tener un filtro de agua no quiere decir que vas a tener agua apta para el consumo humano. Sin embargo, durante las supervisiones nos dimos cuenta de que siempre había problemas con la manipulación y había mucha recontaminación del agua. Entonces, por esa razón se decidió hacer un pilotaje. Entonces, lo que queríamos es capacitar a más personas, principalmente a los jóvenes, en temas de agua, saneamiento y higiene. Lo primero que hacemos es identificar la demanda a través de un análisis de muestras de agua para verificar el nivel de contaminación. Posterior a ello, entonces nos reunimos con la gente, damos capacitaciones, después viene la parte de instalación, supervisiones, y lo que queremos hacer con este proyecto piloto es hacer más consejería con la intervención de casa a casa. Entonces, consideramos que la combinación de estos dos componentes, de brindar educación, pero a la vez brindar el material que ayuda a mejorar la calidad de agua, entonces vuelve sostenible este proyecto, ya que es un trabajo meramente voluntario, no reciben incentivos económicos de ninguna forma. Hemos visto algunos cambios en los promotores de agua. Andrés fue el primer promotor de agua de Banco de Psiquia y estuvo solo por año y medio. Pero ahora de que ya tienes más compañeros, tienes cinco compañeros más, entonces él siente que cada vez se está trabajando más para mejorar las condiciones de vida. Mi nombre es Andrés y soy promotor de agua en Banco de Psiquia. Si no hubiésemos sido capacitados, de lo contrario, no estuviéramos trabajando. La capacitación, los temas que aprendimos fue cómo tratar con las familias, cómo tomar un agua saludable, el uso de las letrinas, cómo lo deberían hacer las familias y en el caso de la basura, cómo reciclar la basura, lo orgánico y lo inorgánico aparte. En todos los temas que nosotros aprendimos en la capacitación, la gente va poniendo de su parte y vamos prosperando. A partir que vinieron los filtros, nosotros, había muchas enfermedades. Después nosotros estamos constantes con las visitas de mes a mes. La familia es la que se ha expresado en los hogares, que ahora ellos sienten buenas enfermedades y que los niños menos se les enferman. Entonces, para mí yo he visto un cambio en la comunidad. Fimos orgullosos porque estos proyectos, pues, aquí es dedicarlo. Nosotros los dedicamos al proyecto por el amor a la comunidad y más a los niños. Porque en verdad se ha visto un cambio. Entonces, los sentimos alegres con el apoyo que a Moslo está dando en la comunidad. Tenemos esperanza nosotros que va a haber más filtro para aquellos que no tienen. Entonces, nosotros tenemos la esperanza que si nosotros siempre trabajamos de la mano, los proyectos van a avanzar más. Y sería un orgullo para nuestra comunidad. Como verán, esto es mucho trabajo. Entonces, necesitamos el apoyo de ustedes. Ustedes nos pueden tener en sus oraciones. También pueden donar a través de la página web de Amor. Y a su vez pueden venir aquí a Nicaragua y tener una experiencia única. Pueden venir con un grupo, como una delegación, o pueden venir como voluntarios de verano. Entonces, los esperamos. Bendiciones. Bendiciones.